2020 es un año especial. El Ministerio de Conquistadores celebra sus 70 años. 70 años de impacto juvenil mundial. 70 años de alcance juvenil en la comunidad. 70 años de conquistadores entregando sus vidas a Cristo. El 19 de septiembre del año 2020, usa tu uniforme y celebra con nosotros. En este día los jóvenes alrededor del mundo demostrarán sus habilidades de liderazgo en sus iglesias locales. Recuerda, somos conquistadores fuertes. Y nosotros fuimos llamados a ser restaurados, reunidos y reconciliados con él. Todos los recursos del Día del Conquistador Mundial estarán disponibles en youth.adventist.org. Día del Conquistador Mundial